Gracias, y bueno, siempre andamos trabajando todo el equipo de en vivo y nuestros reporteros se fueron con cámaras y micrófonos hasta el Nokia LA Live porque fue la entrega de los premios American Music Awards. Y vean nada más, qué vestidazo. Espectacular estuvo la alfombra roja de la edición número 42 de los American Music Awards 2014, la cual se realizó en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California. Varias estrellas posaron para los fotógrafos, siendo la más esperada la reina del Bronx, quien no habló con ningún medio de comunicación. Y como en toda alfombra, también siempre llegan algunos mal vestidos. Esta vez, según las redes sociales, una de ellas fue Bliona Queretti, quien esto nos dijo. Para en vivo, Carlos García. Oye, me preguntaba si traía algo en el busto, la muchacha. Oye, ¿qué no me dije? ¿Por qué? Mis compañeros dicen que no, ellos sí pudieron ver la imagen. Yo vi las piedritas, pero no. Oye, J-Lo, qué hermosa. Ah, por cierto, yo lo compromiso. Tengo que decir, hasta aquí, hasta aquí, con el bullying a J-Lo, amigo. Se está acabando y en esta mente se ve divina. Ya quisiera yo estar así un domingo. Oye, me están informando. Sí, que sí llevamos la que le llaman pezonera. Ah, ya ves.